La técnica del espejo, el secreto de Neville Goddard. ¿Sientes que tu vida es aburrida, monótona y te gustaría cambiarla? ¿Crees que algún día todo cambiará y te sentirá mucho mejor? El mundo exterior es un reflejo, un espejo de tu mundo interior, de tus creencias y tus pensamientos más profundos. Así que debes tomar conciencia de tus pensamientos y de tus creencias más arraigadas para saber cómo te ves. Mírate en el espejo y pregúntate cómo te ves. Quizás veas a una persona débil, insegura, con falta de confianza. Esta técnica que te voy a contar te permite llegar al subconsciente, cosa de vital importancia, porque el 95% de nuestros pensamientos son inconscientes. En lo cual, la mente inconsciente o subconsciente está controlando nuestra vida. Y si no, párate a pensar. Cuando tú respiras o parpadeas, no te das cuenta, porque son actos involuntarios, actos inconscientes. Así que imagínate las fuerzas que tiene tu mente subconsciente o inconsciente. Somos lo que pensamos y atraemos lo que somos. Pero eso hay personas que tienen relaciones fantásticas, hay personas que tienen relaciones desastrosas, o personas ricas, personas pobres, o personas que encuentran el amor, y personas que siempre viven en soledad, por cómo son y por sus pensamientos. Por otro lado, la visualización es clave en esta técnica para manifestar tus sueños. ¿Qué es visualizar? Visualizar es imaginar lo que quieres conseguir, lo que quieres lograr en tu vida, tus sueños, tus objetivos, pero pensarlo de una manera como si ya lo tuvieras, como si eso ya fuera realidad. Cuando visualizas, activa tu mente subconsciente, activa el inconsciente. Y como esta mente no entiende entre real o imaginario, cuando tú piensas e imaginas que ya tienes todos tus sueños, la mente empieza a procesar esta información y la estás reprogramando, y poco a poco la mente va creando conexiones para que eso sea la realidad. Y es súper importante, porque como ya te dije, el 95% de tu vida está controlado por esta mente, la subconsciente. Realmente con esta técnica no te garantizo que consigas tu sueño, porque falta un factor súper crucial, el trabajo. Si tú solo te quedas así, visualizando, imaginando cómo será tu vida, pero no actúas, nada pasará en tu vida. Lo más importante es tener acción, acción enfocada en lo que quieres lograr. También tus palabras tienen un alto impacto emocional en tu vida, porque las palabras son el pensamiento hablado, es decir, las palabras salen de tu boca a la vez que tú piensas algo. Estás expresando con palabras lo que piensas. Así que habla en positivo, sé optimista, no seas realista. Ser realista es el camino más transitado hacia la mediocridad. Y si te dicen, no, es que tienes que tener los pies en la tierra, tienes que ser realista, hay una mierda, tienes que ser optimista, tienes que creer en ti, e ir a por tus sueños. Pero obviamente tienes que trabajar duro para conseguirlo. Como te dije anteriormente, lo que te presta atención aparecerá en tu vida. Así que, céntrate en lo positivo, nada de negatividad. Usa afirmaciones y declaraciones delante del espejo. Dite que eres capaz de conseguir todo, que eres medecerol de todo, que el dinero llegue hacia ti y en manantia de infinita abundancia, que tienes una gran autoestima, que vas a lograr todos tus sueños, que eres una gran persona, que puedes conseguir todo lo que eres ser, que atrae el amor hacia ti, pero no te digas que eres torpe, que no vales para nada, que no sirvas, que eres inútil, porque si no, bajará tu autoestima y no conseguirás lo que quieres. Es súper importante el diálogo interno. El diálogo que tú mantenas contigo mismo es esencial para conseguir tus sueños. Sé persistente, ten fe. La mayoría de tus sueños no se van a manifestar de la noche a la mañana. Requiere de trabajo constante. Pero tú ya estás visualizando como si ya lo tuvieras. Así que crea esa emoción y trabaja, trabaja y trabaja y trabaja. También sé agradecido. La gratitud es esencial para manifestar cosas en tu vida. Porque si has agradecido, estás creando una emoción de positividad y estás valorando tu presente. Y si valoras tu vida y estás feliz, todo lo que quieras te llegará. Porque hoy en día casi todo el mundo está amargado. Va amargada por la vida. Va triste. Por eso no consigues nada. Y son mediocres. Así que tienes que estar feliz y agradecer lo que tienes para que te den cosas mejor aún. Y por último, no te quedes atrapado en el futuro. Aunque tú visualices lo que quieras tener en un tiempo, de verdad, tienes que trabajarlo en el presente. Tienes que estar en el aquí y en el ahora. Es lo único que tenemos. El pasado ya está muerto, no existe. Y el futuro aún está por llegar. Trabaja en el presente, que es el mayor regalo que nos ha hecho la vida. Por eso se llama presente. Recuerda, tú moldeas tu futuro, tú creas tu destino. Esta técnica, la técnica del espejo de Neville Goddard, te permitirá aumentar tu confianza y atraer tus sueños. Y tú eres responsable de tu vida, que nadie te diga lo contrario. ¡Chao! ¡Ya por vuestros sueños!